Tú has venido a la ría, lo has buscado, ni has amigos, ni amigos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado las dos, sonriendo, así como sonre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. Señor, en mi barca no hay otro que espalda. Tan solo leves y mi trabajo. Señor, que la vida adoro soy, sonriendo, así como son mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tan solo leves y mi barca, junto a ti buscaré otro mar.